Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver o escuchar es solamente una fracción del show completo llamado Pon la oreja a tu pareja. Si estás interesado o interesada en ver el show completo, te pido que entres a adriansalama.com para que puedas ver ahí el show completo a través de mi plataforma YouTube o escucharlo a través de mi plataforma de podcast. Hoy la plática debemos hacer porque la gente se divorcia en esta época de pandemia. Hay una cantidad impresionante de gente que ya no aguanta estar con la otra persona. No sé, seguramente porque o también es reducido el espacio en donde viven, que también eso afecta un poco a la pareja. Pero el problema es el aburrimiento. O sea, puedes estar viendo televisión juntos, puedes compartir juntos entre eso. Pero llega un momento que ya, ¿qué hacemos? Salir no puede salir, porque está, digamos, sugerido que esté prohibido, de hecho, salir. Esa es la idea, ¿no? Para dejar de propagar el virus. No, claro. O para que tú también te puedas enfermar. Y la idea es, o enfermar después a la pareja, o a la familia y a todo el mundo. La idea es que la pareja tiene que entender un poquito que son situaciones únicas. No es algo que diariamente va a pasar. Sin embargo, sí sale en la época de, en este tipo de época de crisis, gracias, en esta época de crisis sale la situación de ya estoy aburrido. O la otra persona va a decir lo mismo. O sea, estamos aburridos. Entonces, empieza a salir como si fuera una situación de la cebolla que se va quitando la... Sí, las capas de la cebolla. Y yo digo, ¿ahora qué hacemos? Podemos leer un libro juntos. Podemos escribir. Podemos... Tenemos este teléfono celular. En fin, la idea es entender que en esta época se puede salir muy bien de una relación que de pronto se convierte en tóxica. Y el tóxica no por uno, sino por los dos. Mucha gente te dice, por culpa de él, por culpa de ella. No, no, no. Acá no hay culpa. Acá está una situación que no es la clásica que estamos teniendo siempre. Es algo raro, diferente, que aunque la humanidad ha tenido sus pandemias y todo eso, esas parejas, esto sirve como una especie de termómetro de lo que pasa en una pareja ante una situación crítica, como es esta ahora. Ahora, la persona me pregunta de pronto, ¿ahora, qué podemos hacer? Bueno, aparte de hacer el amor, que también podría poner la pareja al amor. Y si, ya cuando te aburriste de hacer el amor. Claro, esa es la verdad. Bueno, hay gente que se puede hacer el amor, tomar alguna siesta de pronto. Pero también lo que importa es la parte productiva de la pareja. ¿Qué podemos hacer uno por el otro también? No por mí mismo, sino qué pasa con la otra persona. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué tipo de sueños está teniendo? Porque a veces los sueños te van diciendo por dónde va la situación. La plática, la conversación. Tienen que tener siempre los cuatro valores que nosotros manejamos en Poliología de tu pareja. Es la honestidad conmigo y con la otra persona. El respeto a mí y a la otra persona. La responsabilidad de que lo que yo digo es mío y lo que tú dices es tuyo. Y el amor. Sin amor no hay nada. Sin amor no sirve para nada. Es decir, estar ahí como un amigo o una amiga, ¿no? Sin embargo, también, ¿qué está pasando con el amor? El amor no puede irse por una pandemia. Sino que al revés. Entonces, la pandemia puede quitar lo que parecía que era amor y no lo era. Y acá sí es interesante la situación. ¿Cómo? Entonces, ¿qué teníamos? Costumbre se llama. Totalmente. Se llama costumbre. Ya estoy acostumbrado. Ahí a la edad que tengo yo, 35, 40 años. Yo tengo ganas ahora de salir. No se puede salir. No se puede salir desde la imaginación. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos contar un cuento? Y la otra persona que esté con los ojos cerrados y escuchando el cuento. No el que está leyendo porque no se va a hacer un regalo. No se sabe. Entonces, cuando lo cuento, ver una película, discutirla. Terminar la película, se puede discutir. Hay películas en serie. Se puede ver las series de película. Lo que más importa es, inclusive, hasta ir arrastreando en nuestra historia personal ¿Cómo eran nuestros papás cuando discutían? ¿Qué interesante? ¿No? Entonces, sabiendo eso, muchas veces íbamos aprendiendo. Estamos repitiendo también la historia que nosotros vivimos cuando éramos niños, ¿no? O adolescentes o lo que sea. O sea, la verdad es, la vida es una muy breve. Es un trayecto muy breve. Los que son jóvenes se dan cuenta de la brevedad que es la vida. Y los que ya pasamos los 40, los 50, los 60, los 60, por ahí. Pues, ya vemos más cerca, digamos, el final. Y sin embargo, mientras no hayamos llegado a ese final, vamos a pasarla bien. Y pasarla bien significa no lastimar a la otra persona y mucho menos al filismo. Porque muchas personas comienzan con la droga, con el alcohol, con este tipo de cigarros. O sea, están lastimando a su propio organismo cuando ya se van a ir alguna vez. ¿Para qué quieren irse con un cuerpo enfermo? Bajá con un cuerpo sano. Es más bonito. Entonces, estamos aquí para contestar cualquier tipo de pregunta que tengan o alguna confusión por ahí que quieran compartir con nosotros. Y con nosotros, con mucho gusto, tanto mi hijo Adrián como yo, estamos a las órdenes de ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en el otro programa más de Polo Alejandro Caleja. Entonces, para todas las personas que quieran participar, hacer preguntas, pueden hacerla en vivo o pueden hacerla directamente a través del chat. Estamos en un Zoom Meeting en el que pueden entrar. Si estás en TikTok y quieres entrar a este Zoom Meeting, lo único que tienes que hacer es entrar a mi perfil y picar donde dice Leak Tree. Es un link que está ahí. Y ahí viene eventos de Facebook. Le das clic y ya puedes entrar. O eventos en vivo. Justamente estamos en vivo. Todas las personas que estén en Facebook que quieran preguntar, lo pueden hacer a través de los comentarios o lo pueden hacer a través de, metiéndose a la página de Zoom, que está ahí fijada en el webinar, y también lo pueden hacer. Uno de los temas que más me han preguntado a mí en los miércoles, donde yo platico con ustedes en vivo, es qué hacer cuando te deja tu pareja y el dolor es tanto que quieres buscar por quitarte el dolor. Ya ni siquiera, ya te dijo que no te ama, ya te dijo que no quiero estar contigo, pero estás ahí buscando que vuelva a estar contigo. Ok. Tú sabes que todos tenemos lo que se llama el amor a sí mismo, no es algo así como la autoestima. Entonces, el hecho de que alguien te rechaza o tal vez no te rechaza a ti, simplemente ya no siente lo que sentía antes contigo. Que también puede deberse a múltiples razones y entre ellas, algunas puede ser la lientura responsable. También puede ser, si tú maltratas a la persona, tal vez la persona diga, yo no quiero estar acá contigo que lo estabas tratando. Yo sí necesito entender primero por qué nos estamos separando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ah, bueno, es que me enamoré del otro cuate, o sea, tuve otra relación. Bueno, ok. La verdad, no es fácil tener una pareja. Tal vez una pareja sí es fácil tenerla, mantenerla. Mantener una pareja implica lo que hablábamos siempre, con los valores que dijimos y todo esto. Pero aparte de eso es, escuchas a tu pareja cuando hablas. Porque muchas veces hablamos nosotros y creemos que la otra persona está escuchando, y también lo está escuchando. Porque o no estamos transmitiendo nosotros el mensaje bien dicho, o simplemente no le interesa a la otra persona lo que le estamos diciendo. Que también tiene derecho a elegir con qué tipo de material queremos platicar entre los dos. También es muy importante eso, ¿no? Entonces sí es cierto que una relación de pareja no es fácil, sin embargo hay tantas personas que logran tener una pareja muchos años. Inclusive hasta hay gente que, vamos, que mueren juntos, ¿no? O sea, uno primero, otro después, a ver eso, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta el respeto, la honestidad, la responsabilidad, y la sensación del amor. Si no mando, no sé, no mando a mi pareja. Porque a veces nos aburrimos un poquito de la pareja. Es en serio. Nos aburrimos. Pero no nos aburrimos de la pareja. Nos aburrimos de nosotros, de estar en esta relación, probablemente porque o esperamos algo que no te va a dar. También es algo ridículo. Pero sí es cierto. Hay gente, yo espero que tú hagas esto, tal cosa, ¿no? Y no lo haces. Y yo digo, ¿por qué no lo estás haciendo? O no me lo pediste, porque también hay gente que te dice, tienes que adivinarme. ¿Cómo que te quieres? A ver, ¿cómo te puedo adivinar? ¿Cómo voy a saber yo qué estás pensando? Es que ya me conoces. No, espérate. No, una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. La idea es, ¿quieres decirme algo? Exprésalo. Puedes hacerlo verbal. Si no, quieres, escrito. Puedes hacerlo por escrito. O puedes grabar algo y decirle, quiero que lo escuchen, lo escuches. Es decir, hay formas muy diferentes de transmitir un mensaje. Y la idea del mensaje tiene que estar basada en el respeto, en la responsabilidad, en la responsabilidad y en la vida. O sea que todos aquellos que quieran compartir con nosotros cómo está la situación de ustedes en este momento con su pareja, pueden compartirla en forma natural y libre. Y hasta. Gracias. Gracias.